Hola que tal como están bienvenidos, bueno como saben el evento todavía está hasta el bueno hasta hoy hasta las 9 pero de ahí se vuelve a reiniciar el 10 de octubre hasta el 13 de octubre hice ya un video anteriormente ya como vencerlo pero en este caso les dije que había de otra forma un poco más fácil así que vamos a utilizar este como y solo necesitamos solo dos ataques plancha corporal y defensa férrea pero si tiene que tener la habilidad antibalas para que no le afecte la esfera oral ok aún así le va a afectar al menos solo una pero ya verán en el vídeo que me refiero ok necesitan solo plancha corporal y defensa férrea garra dragón y estruendo es por lo que yo tenía importante tener digamos la defensa y velocidad al máximo defensa de 358 velocidad 261 y por la parte digamos de la naturaleza que sea modesta que lleve toda la defensa y el ataque especial pues que baje no hay el objeto también tiene que tener este cascabel concha para poder ir y este por defecto este la plancha corporal viene con 10 de 10 entonces hay que subirle hasta 16 porque si no nos va a poder alcanzar igualmente creo que podría alcanzar pero no estoy muy seguro pero lo he subido de hasta 16 de 16 si vamos entonces este adelante en el vídeo igual es cuando lo vean les quedará algunas pocas horas pero ya si no lo arman este pokemon y el 10 de octubre lo consiguen fácilmente ok vamos a ir este primero con plancha corporal nos va a lanzar esfera oral pero como tenemos antibalas pues simplemente no nos va a afectar seguimos con plancha corporal seguimos ahí nos tiene un hierbalazo eso si va a caer normal pero como tenemos la defensa y es un ataque físico pues simplemente pues lo vamos a poder aguantar lo malo es que era el bueno esfera oral por lo menos era no es físico entonces ahí si nos hubiera dolido bastante seguimos utilizando plancha corporal llevamos dos veces en vitae igneo no nos va a doler tanto y volvemos a utilizar otra vez plancha corporal en ese momento que acaba de utilizar ya el escudo bueno ya anuló entonces una vez que haga esa anulación ya recién empezamos a hacer todo lo que tenga que ver con defensa férrea dejamos ahí defensa férrea y hay que subirle hasta tres veces hay que usarlo así que hago uno así miren dos ya tengo sigamos defensa férrea no más no sé hay que aguantarlo nada más una más va a utilizar esfera oral ya no nos va a caer porque tenemos el antibalas otra defensa férrea y ya estamos listos con eso ya estamos hasta con seis puntos en la defensa ok va a utilizarte la explosión eso sí nos va a doler un poquito bueno ahora sí sigamos bueno hayan anulado sus efectos y utilizamos otra vez lo que tenga que ver con plancha corporal como les dije sólo necesitamos nada más unos puntos más ya estamos al máximo utilizamos plancha corporal una vez más listo y ahora vamos a activar ahí este bueno nos van a lanzar de la explosión de la no está tranquilo bueno llegamos hasta 80 y ahora sí con la de la actualización vamos a utilizar la plancha corporal para que pueda doler ese ataque creo que he lanzado unos tres unos tres o cuatro planchas corporales vamos a utilizar una vez más listo ahora sí plancha corporal vamos por la cuarta cuarta quinta y ya está y este seguimos ahí avanzando solo con plancha corporal nada más solo plancha corporal y tenemos que aguantar de ahí simplemente ya está y simplemente ya es fácil únicamente tendremos que utilizar solo plancha corporal pues le voy a intentar medzar sol en una vez más o cuando se está intentando acorde a la Master Safari y se puede encargar ese ataque y hay que usar el moves Silvia W que no hay que hacer porque ha sido del harassment y me duele a este objetivo y también que me vicino a Miami ya está en trámites y otros patriche que nuestra y se acabó nuevamente creo que he hecho unas 8 creo, así que probablemente puedan guardarla vean ahí como hace doble ataque al igual que como les había comentado después de poco energía no pasa nada, pueden hacer plancha corporal y si en ese momento ustedes han caído regresen de nuevo y utilicen plancha corporal o defensa férrea para que los pueda aguantar pero con el tiempo que les queda, digamos, creo que si lo van a poder sacar, no hay problema ya está es Infernape prácticamente solo tienen DKI, que tienen esfero oral, de la explosión y de la lazo a movimientos adicionales pues son el tema de maquinación y danza espada y foco energía que utilizan en 3 estantes que más tienen la habilidad puño férreo y lo demás pues ustedes lo pueden ir farmeando que son 6 caramelos XL y XP XL más 5 proteínas, 20 tiralitos de tipo roca probablemente se necesitarán pues para el siguiente que salgan bueno esto todavía estará hasta el del 10 se vuelve a activar hasta el 13 hasta las 9 de la noche para lo que es Argentina, Brasil, Uruguay para lo que es Perú igual para lo que son México es de 10 de octubre a las 6 a 13 de octubre hasta las 6 de la tarde listo y vamos adelante bueno lo voy a sacar ahí un ratito para que salga a tomar un poquito de sol y listo déjenme en los comentarios como les digamos con que porque ustedes lo han logrado y si les ha gustado el video pues no olviden dejar ahí un like en el video listo muchas gracias a todos y suscríbanse porque ya estamos en varias vistas y me está subiendo poco a poco gracias hasta luego chau